Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me da de entera Va a tirarle radio palmar si sale sin bandera, ¿por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansar Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad pero si va a volver el avance Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana coja el día buscando otro olor Tanto trofeo y aún me siento peleador, peleador Búscame el encendedor, ey Que si no te olvido me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero denme en el like to el día, por favor, por favor Y antes que esté felicia pa' que yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Y antes que esté felicia pa' que yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Ay, 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 me estoy ahogando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubí y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ay, ay, saber de tu paradero Y preguntar que si fue verdadero O si estás volado como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Los muchachos dicen que ya estoy charreando Pero en bajita seguimos quemando Y antes que estés felicia pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y antes que estés felicia pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y antes que estés felicia pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Acércate, deja las dudas La noche es fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte Quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante Solo un cobarde, ma Quiso bastante Para este día poderse acercar, mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer, hey De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Que de mí no te escapas Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti De mí no te escapas Sí Oh, eh, 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 sencilla Eh, eh, oh mania Eh, eh, oh mania Oh mania Eh, 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 explícale lo que sientes Cuando estás desnuda, dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Yeah, 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 yo no sé qué es los pibes Pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quieres que te lo metas Explícale que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir hasta que el totito se te aprieta Dile que ya se acabó, que mi nombre en tu piel se grabó Que ahora te estás con el voz, que no darse la voz Virió la historia, yeah, como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Yeah, explícale que te gusta como te lo hago Ven, cuéntale que conmigo el amor y te apago Que tú no eres mujer, deja de ser infiel Pero que estoy cansante y no quiero esconder Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Y ese momento en que yo todo te lo hago olvidar Y es que conmigo tú sientes como que el tiempo se para Dile que mientes cuando estás sin ropa Dile lo que te hago sentir que ya no puedes vivir Y que conmigo tú te vuelves loca No lo puedes resistir, se volverá a repetir Explícale que en la cama lo último no es igual Confiesare que cambiaste tu forma de pensar Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda De este sueño conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Ya, 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 ya Ya, 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 ya Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú con ese tatu Tú, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Toda todita Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Ay, hace que yo no te toco, ay, hace que lo anota nunca se, by Ay, hace que lo anota nunca se, by No se falta nada, así estás tú Ay, hace que lo anota nunca se, by No sé por qué, no hay nada, bebé Ay, hace que lo anota nunca se, by Quiero amar a nadie, que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes, levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby Tú, da pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No se marca nada, nada, así estás tú Tú, da pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No hace falta ni nada, baby Ray, 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 Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Ay, no hace falta nada, nada, así estás tú Porque por ti te vayas, hay en cuenta, sí estás tú